No está mal. Es que la forma como el nene, uno después se va a ser bien. Me mola muchísimo. No está mal. Con este hay que entregar despacito. Me tardar media hora más. Y esto es el material que utiliza, ¿no? Esa es la bobina de filamento. Este me lo traigo yo de casa. Este es una bobina así que cola bien. Y es como plástico, como... Sí, plástico. Una especie de material plástico. Sí. Me mola muchísimo. ¿Cuánto vale aproximadamente este cacharro? Este 200 y pico, pero este no te lo recomiendo. No es caro, pero es más malillo, ¿verdad? Para un inicio, una de estas, una locura. Y... La que tú tienes, ¿cómo es? ¿En qué se diferencia? Tú tienes una en tu casa, ¿no? Sí, la que yo me compré encerrada, pero se nivela más rápido que esta. Claro, porque este tiene... Hay que nivelarlo porque si no, no te... Si no, no te imprime bien, te imprime descuadrado, ¿cómo? Claro. Claro, tiene que estar horizontal, totalmente horizontal o totalmente paralelo a... Yo traje el nivel de mi casa, no es sencillo para nivelarlo. Claro. Después de unos 20 minutos ya va progresando, fijaos. Fijaos lo que lleva. Qué pasada. Pues voy a dejar esto en el laboratorio, me voy a... Me voy ahora segundo de la ESO y ya preparo lo que lo hacemos. Qué pasada. No, no me enseñas que eso. Claro, porque lo vean un poquito. Cuando somos chiquitines, pues le llaman la atención. Cuando los líquidos cambian de color, pues fumo más. Qué pasada. Ahora, es que se está centrando en una parte de... Ahora está con las letras. No, la otra vez. Me falla terminando, le quedan ya 4 o 5 minutos. Muy bien. No, la otra vez. No, la otra vez.